hola qué tal mis amigos cómo están espero se encuentren muy muy bien en esta oportunidad les voy a explicar paso a paso cómo pueden cambiar la dirección de domicilio y también cómo pueden cambiar el correo electrónico en la página de señal para poder actualizar el rif si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y a darle me gusta el vídeo para que se siga expandiendo muchísimo más esta información también voy a dejar el link del canal de telegram por si necesitas algún tipo de duda o alguna gestión estamos a la orden por el canal de telegram así que bueno lo primero que debe hacer es ingresar en la página del señal que debajo en la descripción del vídeo voy a dejar el link para que pueda ingresar de forma directa una vez que estés en la página del señal vamos a ubicar la parte donde dice persona natural y automáticamente se nos va a aperturar esta página adicional donde nosotros debemos colocar nuestra usuario o nuestro usuario y nuestra clave además del código mostrado en la imagen que este que está acá una vez que nosotros coloquemos el usuario y la clave vamos a darle a aceptar pero si tú no recuerdas cómo puedes recuperar tu usuario y tu clave en otro vídeo que voy a dejar al final y también arriba en las pestañas voy a dejar un vídeo para que tú puedas ver cómo puedes recuperar el usuario y la clave del río muy bien perfecto una vez que estemos dentro del sistema del señal para poder cambiar el correo electrónico tenemos dos opciones la primera y la más fácil es en servicios al contribuyente actualizar el riesgo acá en la parte de abajo podemos actualizar los datos básicos como podemos ver acá al final tenemos el correo electrónico simplemente borramos y colocamos nuestro nuevo correo electrónico y damos donde dice actualizar ok esa sería la primera forma de poder actualizar el río el correo en el río la segunda opción es volvemos a la página principal aquí arriba a la derecha y vamos a donde dice servicios al contribuyente editar perfil ok en editar perfil nosotros podemos cambiar la clave cambiar el correo electrónico principal cambiar la pregunta secreta y cambiar el correo electrónico alternativo simplemente colocamos nuestro correo electrónico que deseamos actualizar y abajo damos donde dice actualizar inmediatamente nosotros hemos cambiado el correo electrónico ok muy bien ahora vamos a poder observar cómo podemos actualizar nuestra dirección de domicilio simplemente vamos a la parte donde dice servicio al contribuyente actualización del río una vez que estemos acá vamos a ubicar la parte de la izquierda donde dice direcciones actualizar domicilio fiscal vamos a actualizar domicilio fiscal y acá podemos actualizar nuestra dirección ok colocamos la calle si es calle avenida vereda carretera esquina urbanización sector conjunto residencial sin un apartamento sin una oficina en qué estado estaba municipio parroquia ciudad y también podemos colocar nuestro un punto de referencia y un teléfono celular ok de esta manera nosotros podemos actualizar lo que es la dirección y también el correo electrónico bueno mis amigos esto ha sido todo por el momento espero que les haya gustado mucho este vídeo recuerden que si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y a darle me gusta al vídeo para que se siga expandiendo muchísimo más esta información también voy a dejar el link del canal de telegram si necesitas alguna gestión me puedes escribir por ahí nos vemos pronto en un próximo vídeo hasta luego